Bonita tarde, mi nombre es Alejandro, hoy nos encontramos en el Templo de Vanadurga. Vamos a estar compartiendo un par de tips acerca de movilidad funcional. La movilidad está súper relacionada con el bienestar. ¿Qué buscamos con estos tips? Sentirnos mejor, sentir libertad con el cuerpo, tener un mayor rango de movimiento y en general sentirnos muy bien. Hoy vamos a estar hablando puntualmente de las piernas. Vamos a estar entonces compartiendo alguna serie de ejercicios empezando desde movimientos muy simples hasta unos más complejos y vamos a estar aprendiendo cómo ponernos de pie.